Soy Blink y soy Performance Coach. Mi trabajo es ayudar a jugadores como tú a mejorar utilizando conceptos avanzados de psicología y del rendimiento humano. En un previo vídeo mencioné la práctica deliberada como uno de los factores clave que separa a los jugadores mediocres de los jugadores expertos. En este vídeo te voy a explicar qué es la práctica deliberada, cómo la puedes aplicar al League of Legends y te daré un programa de entrenamiento al final del vídeo para que puedas implementar este método. Para poder entender qué es la práctica deliberada, primero debemos entender qué es la diferencia de la práctica normal. Mientras que la práctica normal incluye mucha repetición y se centra en una mejora en general, la práctica deliberada requiere atención y está dirigida a objetivos específicos en cada sesión. Este concepto de la práctica deliberada fue introducido por el psicólogo Anders Erikson de la Universidad de Florida. Erikson es mundialmente conocido por su investigación en la naturaleza psicológica, de la destreza y el rendimiento humano. Investigó cómo jugadores expertos de varios dominios aprendieron su especialidad y se convirtieron en maestros. De su investigación concluyó que para que pueda existir la práctica deliberada, los siguientes principios deben cumplirse. El campo debe estar bien desarrollado. Los jugadores expertos deben ser muy superiores a los jugadores que recién entran en la escena. Si no hay competición para indicar quién es el mejor, entonces es difícil que exista la práctica deliberada, ya que las diferencias entre los expertos y los principiantes son menos claras. La práctica deliberada requiere un profesor que pueda proporcionar actividades de práctica diseñadas para ayudar al alumno a mejorar su rendimiento. Esto no es siempre necesario, ya que puedes ser tu propio profesor si sabes cómo investigar y descubrir tus propias debilidades, pero tener un profesor experimentado es mucho mejor. La práctica debe estar siempre cerca del límite de tus capacidades, para poder forzarte a salir fuera de tu área de confort de forma constante. Los objetivos deben ser específicos y estar bien definidos. La práctica no puede estar dirigida simplemente a mejorar en general. Atención plena y acción constante, sin jugar en piloto automático. Te dejo arriba en la tarjeta de YouTube un vídeo explicando la ciencia detrás de cómo evitar este fenómeno. Feedback y mejoras constantes. Modificar tu esfuerzo en respuesta al feedback que recibes en cada sesión de entrenamiento. Construir y modificar representaciones mentales. Tengo un vídeo subido en inglés cubriendo este tema, pero como breve descripción. Las representaciones mentales son estructuras que nos permiten planear y visualizar un proceso antes de realizarlo, lo que nos ayudará al ejecutarlo. Si estás interesado en este concepto y queréis que lo saque también en español, dejádmelo en los comentarios. Centrarse en crear y mejorar habilidades específicas. Básicamente dividiendo cada habilidad en pequeños trozos e ir mejorándolos uno a uno. La práctica deliberada no es simplemente repetir sin sentido una tarea determinada, sino un enfoque concentrado al entrenamiento para alcanzar un objetivo bien definido. La repetición en sí no es suficiente. Para seguir viendo mejora constante, un jugador tiene que mantener un ciclo en el que analiza su rendimiento actual, extrae las áreas que necesitan mejora y desarrolla un entrenamiento específico para mejorar en cada una de las áreas, mientras se mantiene constantemente entrando y saliendo de su área de confort. ¿Pero cómo aplicamos esto en el LoL? En el League of Legends, igual que cualquier otra disciplina, después de aprender las habilidades básicas, la repetición de esas mismas habilidades no llevará a ninguna mejora adicional significativa. Es por esto que necesitamos definir objetivos claros y específicos basándonos en las debilidades de cada jugador. Para conseguirlo, aquí te propongo un programa de entrenamiento que puedes utilizar. Por ejemplo, digamos que un jugador tiene el mal hábito de no revisar si sus hechizos de invocador están listos o no antes de ir a por una kill. Después de que el fallo haya sido definido, el siguiente paso es crear un programa de entrenamiento para arreglar esa debilidad en particular. En este caso, será desarrollar un nuevo hábito de ser conscientes de nuestros summoners la partida entera, para que tu cerebro haga priming de esta información como importante y empiece a prestar atención a esto en cada partida. Para ello, juega 10 partidas solo con esto en mente. No te centres en nada más. No intentes ganar estas partidas, simplemente úsalas para practicar el crear este nuevo hábito. Deja que tu piloto automático se ocupe de jugar la partida mientras que usas la parte consciente de tu cerebro para fijarte en si tus summoners están listos antes de cada pelea. El siguiente paso sería monitorizar el progreso del jugador y evaluar si el jugador ha mejorado esta habilidad o no basándote en sus resultados. El jugador debe modificar su esfuerzo basándose en el feedback reciente, reduciendo la intensidad o volumen de las sesiones de práctica para evitar quemarse muy pronto o aumentándolas para evitar estancarse, siempre intentando estar fuera del área de confort. Un error muy común que muchos jugadores tienen al intentar practicar es que no pueden diferenciar practicar de rankear, lo que causa que confundan las dos. Jugar partidas de ranked generalmente no es practicar. Básicamente estás intentando ganar estas partidas, no mejorar nada en específico. Pero cuando quieres practicar deliberadamente, te tienes que centrar en una habilidad en concreto. Una manera de solucionar esto es crear una zona para practicar y una para rankear. Te dejo el link de una técnica de psicología muy útil en este aspecto en específico. Otro error muy común es que muchos jugadores no especifican lo suficiente a la hora de practicar. Si no te centras conscientemente en mejorar un aspecto en concreto de tu rendimiento en cada partida, seguramente no acabes mejorando nada. James Clear, autor de Atomic Habits, menciona lo siguiente. A menudo creemos que estamos mejorando, simplemente porque estamos adquiriendo experiencia. En realidad, meramente estamos reforzando nuestros hábitos actuales, no mejorándolos. El éxito de la práctica deliberada, comparado con el de la práctica normal, yace en su comprensión de cómo las habilidades se forman, se mejoran y se refinan, al dividir cada habilidad en pequeños trocitos que se pueden entrenar independientemente. Por favor, déjame abajo en los comentarios si esta información te ha sido útil y cómo piensas aplicarla en tu práctica. Asegúrate de suscribirte, ya que se avecina contenido muy interesante por el canal. Dale like al vídeo si te ha gustado, y nos vemos en el próximo.